El senador Florencia Gómez lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Florencia. Buenas tardes a las de la audiencia. Bueno, ¿cómo recibió esta noticia en este caso? Yo leí por ahí un título que decía que lo agradecía, pero... No, bueno, en realidad el anuncio de Secretaría de Energía a través de la resolución 884-23 tiene dos partes principales. La primera parte anuncia una reducción tarifaria para el verano, para todo el país, que va a rondar el 8% efectivo para el usuario. Y por otra parte, anuncia un beneficio para el Norte Grande, lo que es zonas cálidas. En ese punto, yo hago un paréntesis porque, bueno, zonas cálidas, yo presenté un proyecto hace dos años, lo volví a presentar este año también. Y además, fue motivo de una fuerte discusión que tuviéramos el año pasado con las autoridades nacionales, porque habían dejado afuera la provincia de Entre Ríos y yo hice todos los reclamos pertinentes, ¿no? Finalmente, no pudimos ser beneficiados con esa resolución que fue en aquel momento la 719-22. Esta 884 reproduce textualmente la 719, por lo tanto, vuelve a dejar afuera Entre Ríos, motivo por el cual hago nuevamente el reclamo, hablo con el Ministro de Economía, Sergio Massa, y Sergio Massa, bueno, toma cartas en el asunto inmediatamente e incorpora a la provincia de Entre Ríos mediante otra resolución que es complementaria de la 884, con la salvedad que cometen un error en cuanto al criterio para asignar ese beneficio, ya que en la 884, al igual que la 719 del año pasado, el criterio tomado en las consideraciones se basaba en que las provincias habían solicitado el beneficio, por lo tanto, se les había otorgado ese beneficio a toda la provincia. Cuando se anexa Entre Ríos, a través de mi reclamo, se toma un criterio técnico vinculado a los mapas isotérmicos, que yo siempre hago referencia a esto cuando discutimos este tipo de cuestiones, porque acá tenemos que tener en cuenta más que cuestiones discrecionales y políticas, cuestiones también técnicas, ¿no? O sea, porque Entre Ríos es merecedor de un beneficio de zonas cálidas y porque tenemos técnicamente demostrado que es una provincia donde el calor lo impacta muy fuerte, por lo tanto, hay un correlato en el consumo energético que conlleva grandes gastos por parte de los ciudadanos, por lo tanto, por eso pedimos la inscripción en zonas cálidas. Pero, ¿qué pasa? Al tomar ese criterio, por supuesto, dejan afuera cuatro localidades de Entre Ríos. Entonces, el pero tiene que ver con eso. El pero tiene que ver con eso. Estamos contentos que hayan contemplado y escuchado el reclamo de los entre rianos, pero dejaron afuera cuatro localidades, a Victoria, a Gualeguay, a Gualeguachú y al departamento de Islas. Por lo tanto, bueno, seguimos peleando para incorporar esos cuatro departamentos. No obstante eso, es un avance importante y por eso el agradecimiento a Sergio Massa por haber tomado en cuenta el reclamo que hicimos, cosa que el año pasado el presidente de la Nación no lo pudo resolver, ¿no? En este caso, ¿recibió alguna explicación de por qué se dejaba afuera a estos cuatro departamentos? Por lo que le decía recién, se tomó un criterio técnico cuando en la resolución 884 se tomó un criterio político. El criterio político es que había habido una solicitud de las provincias del Norte Grande más San Juan. Entonces, se la asignó a las provincias. Cuando se incorpora a Entre Ríos y también a Santa Fe y a Córdoba, en la región centro, no se toma el mismo criterio político de las provincias. Por lo tanto, no se toma la provincia en su integridad. Lo toman a través de un criterio técnico, lo cual es incongruente. O sea, si por una resolución usted da un beneficio, por una resolución accesoria, complementaria, que da el mismo beneficio que incorpora a esas provincias, deberían tener el mismo criterio en cuanto a sus consideraciones. O lo hacemos en base a un criterio técnico o un criterio político. En ambos casos. Bueno, acá se dice, en un caso político, no técnico. Es un error. La verdad que es un error, una desprolijidad. Tiene que ser subsanado, digamos. Yo se hice el reclamo pertinente, el ministro de Economía quedó en evaluar eso para resolverlo. En este caso, bueno, usted tiene un proyecto de ley muy, pero muy interesante, justamente, de la situación de la energía, no solo en la provincia de Entre Ríos, sino para todas las provincias que son productoras de energía. De hecho, hemos conversado varias veces sobre ese proyecto, sobre su tratamiento, sobre la importancia de un avance en las cámaras legislativas. ¿Sabe el estado de situación del proyecto ahora en la Cámara de Diputados? Y se espera que sea tratado, no digo en el corto plazo, porque también estamos ahí en la recta final de lo que va a ser la decisión presidencial. Pero, ¿pudo seguir un poco el rastro de la Cámara de Diputados de cómo sería recibido este proyecto? Bueno, sí, es un proyecto que, como decías, va a beneficiar a todos los argentinos, por igual, ya que comprende una rebaja en el IVA, en la boleta de luz, y por otro lado, las provincias generadoras de energía que cobran regalías por el uso de recursos hídricos, en el caso de las hidroeléctricas, no, de las generadoras de energía hidroeléctrica, como es Entre Ríos, también a través de esa regalía que solicite un aumento y, además, que sea destinada a energía eléctrica, una ventaja importante ahí en su tarifa de luz. Además, tenemos excedentes, así que tenemos un extra ahí también, sobre todo, por eso, la parte industrial, la parte productiva y demás. Esa ley fue aprobada en el Senado, luego de, bueno, intensas luchas que hemos llevado adelante, logramos la media sanción, pasó a la Cámara de Diputados, está en Comisión de Energía en este momento, yo lo otro día, en la oportunidad de la visita de Sergio Massa a la ciudad de Concordia, hablaba con el diputado Casareto sobre esto y con el diputado Ledema, bueno, le manifestaba la importancia de que, desde diputados, se haga un esfuerzo y se, bueno, se agilicen los trámites, las gestiones para que esta ley pueda tener, por lo pronto, dictamen favorable para luego ser tratada en la Cámara de Diputados. O sea, esta tarea ahí de la Cámara es meterle ficha a este tema, así como en el Senado la hemos peleado, ¿no? En este caso, bueno, el actual gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, bueno, en su próximo paso va a ser integrar precisamente la Cámara de Diputados de la Nación, de hecho, tuvo un muy buen caudal de votos y una de las marcas que tuvo durante toda esta campaña ha sido precisamente de, bueno, seguir insistiendo, ¿no?, con la necesidad de registrar la producción de salto grande, ¿no?, esto que usted marca, ¿no?, la represa hidroeléctrica. ¿Cómo ve en este caso la incorporación al Congreso, bueno, del actual gobernador y también esta cuestión, ¿no?, de cuánto se ha hablado de la producción energética que tiene nuestra provincia y cómo efectivamente puede ser llevado a una instancia como, bueno, como las Cámaras? Bueno, si no logramos sacar esta ley en la Cámara de Diputados en este año, a partir del 10 de diciembre se incorpora Gustavo Bordet, bueno, Blanca Osuna continúa, así que estimo y descarto que el gobernador, que ha tenido siempre un compromiso con este tema, va a impulsar la ley de tarifa y otras leyes que tengan que ver con esto, ¿no?, yo creo fundamental que la ley de tarifas tiene que salir básicamente porque, primero, es un derecho que venimos reclamando hace varias décadas los entrerrianos respecto a la energía que produce el salto grande y, segundo, porque también los ciudadanos entrerrianos nos están demandando hace mucho tiempo que tomemos carta en el asunto con el tema de la tarifa eléctrica, ¿no? Así que descarto que el gobernador va a poner toda la ficha ahí, toda la fuerza para que logre sancionarse esto en la Cámara de Diputados lo antes posible, ¿no? Cada vez que conversamos con usted, yo le pido siempre, lo corro un poquito de la cuestión energética y siempre le pregunto porque me parece que tiene una lectura muy, pero muy interesante de la política. Bueno, en su momento le pregunté cómo veía el escenario electoral. Ahora ya hay algunas definiciones, en este caso, en la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo ve en este caso lo que puede venir para la provincia con el gobernador electo? Bueno, uno, por supuesto, desde la política da por hecho que quienes pretenden y logran y se someten al voto popular y luego ejercen un rol, un cargo político, lo hacen desde su vocación y lo hacen desde las mejores intenciones para mejorar la provincia. Uno parte desde esa base y no desde otros intereses como pueden ser proyecciones nacionales y demás, que eso sería usar el cargo para otra cosa. Yo apuesto a lo primero y por eso, bueno, obviamente, primero yo ya lo he felicitado a Rogelio Frigerio cuando tuvo su triunfo en la provincia de Entre Ríos y por supuesto a disposición como senador de la Nación. Estoy comandando hasta el 2025 como senador de la Nación, aunque pertenezcamos a partidos diferentes, pero yo ya he demostrado en todo este tiempo que independientemente del partido que gobierna yo voy a defender los intereses de los interrianos, así que mientras sea a favor de los interrianos yo voy a estar ahí presente y colaborando y bueno, que cuente conmigo para su gestión como gobernador. Si lo que va a ser para la provincia va a ser positivo y superador, así estaremos. La gestión de Gustavo Bordet ha sido una gestión excelente, así que deja la vara muy, muy alta allí. Hay un desafío importante para el que va a venir para continuar con esa gestión, una gestión que la sociedad evalúa positivamente en más de un 60%, así que bueno, eso por algo será. Bueno, eso también es un desafío importante para Frigerio, continuar esa marca, continuar con un gobierno austero, un gobierno honesto, que no tiene denuncias de corrupción y que ha hecho muchas cosas para la provincia de Entre Ríos. Así que bueno, ese es el desafío que le toca al que viene y nosotros nos tocará en Entre Ríos como oposición ejercer nuestro rol de opositores, pero un rol constructivo como nos caracteriza, ¿no es cierto? Le pido como última pregunta y por supuesto siempre agradecerle por su tiempo y bueno, y la predisposición para conversar. En este caso, un párrafo breve del escenario nacional. Estamos muy, pero muy cerca en este caso de la definición de la presidencial, en este caso de un balotage. ¿Esperaba en este caso, bueno, que se dé el resultado que se dio? ¿Cómo ve ahora estos últimos momentos? Sí, bueno, los resultados, uno medianamente los esperaba primero porque las encuestas siempre te van más o menos informando o por lo menos dándote un panorama porque tampoco hay una información, ¿no? Son estimaciones, encuestas. Pero bueno, las PASO sí dieron ya una certeza de cómo venía más o menos el mapa y esperábamos, sí, un escenario de balotage entre Massa y Millet. Creo que se terminó de consolidar luego del debate, luego del debate presidencial en las generales pasadas donde, bueno, se encontró un Sergio Massa muy sólido, una Patricia Bullrich todo lo contrario. La verdad que no pudo irbanar una sola propuesta y eso creo que la sociedad... Estuvo erradita, sí, le contó. Eso le contó muchísimo. En ambos debates no pudo llevar adelante ninguna propuesta. O sea, en la parte económica demostró que no tenía ningún tipo de conocimiento y en el resto de los temas tampoco. O sea, fue con un discurso más de confrontación, más de echar culpa, más de denuncia. Nada, lo vi a un Schiaretti también muy sólido. Y bueno, todo eso repercutió. Pero fíjese que Sergio Massa aumenta notablemente su estimación electoral en los últimos días y después del debate sobre todo, también Schiaretti. Y le restan puntos a Bullrich y le restaron puntos a Millet. Y bueno, eso habla de que la sociedad empieza a evaluar distinto cuestiones como la de Millet y como la de Bullrich. Se presentaba como un cambio, terminó evaluándolo como algo que era inintrescendente, que no era positivo para el país. Y se quedó con dos propuestas que son totalmente antagónicas, la propuesta de Millet y la de Massa, que evidentemente hay una tendencia favorable a la propuesta de Massa, porque bueno, los ciudadanos, si bien nos quejamos de muchas cosas, pero a la hora de los bifes, ninguno comete ninguna locura, nadie se tira al precipicio. Así que bueno, Massa le ofrece un camino a lo mejor distinto, tal vez más realista, y cuando digo realista, eso significa que no es fácil, pero por lo menos un camino que tiende a salir, y el otro una aventura con una serie de locuras y propuestas incoherentes que pueden llevarnos a un abismo. Así que bueno, yo creo que en esa evaluación está la sociedad. Estimo que el 30% que ha sacado Millet, que seguramente ahora se va a acrecentar sobre todo por un voto anti, más que por un voto favorable al país, un voto para que no gane el otro, que puede haber un escenario de paridad, como habla en la encuesta, están hablando de dos puntos para uno, dos puntos para otro, más, menos, están por ahí, se habla de un virtual empate, bueno, hay obviamente un 50% de la sociedad que está votando a masa y la otra mitad que está por ahí pensando en votar a Millet, pero porque, porque bueno, quiere por ahí comprar un cambio. Ahora, ¿cuál es el costo de ese cambio? Bueno, eso es lo que se tendrá que evaluar ahora el 19 de noviembre. Yo me quedo con una propuesta, aunque sea un poquito más conservadora, más moderada, pero más solvente y más seria, como lo es Sergio Massa. Senador, como siempre, un gusto la conversación y, por supuesto, a disposición para seguir conversando sobre el tema, ¿no?, por supuesto, de la energía en nuestra provincia. No, por favor, a disposición como siempre. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a ustedes. Buenas tardes. Conversábamos, en este caso, con el senador Edgardo Cueyder, senador nacional, por supuesto, por el bloque Unidad Federal, hablando precisamente, ¿no?, de el tema de la energía y también, por supuesto, cada vez que conversamos, aprovechamos, ¿no?, para pedirle algunas referencias de lo que está habiendo en el escenario político.